Hola lectores, desde la biblioteca Miguel de Unamuno y con motivo del Día del Libro voy a haceros una serie de recomendaciones de unas lecturas que espero que sean de vuestro interés. La primera va a ser una novela de suspense de María Oruña, El bosque de los cuatro vientos y cuya editorial es Destino. El bosque de los cuatro vientos es una novela que esconde dos historias en su interior, una que conmueve y otra que nos intriga, ambas separadas y unidas por el tiempo e igual de interesantes. La primera historia nos va a reflejar a un médico de Valladolid y a su hija Marina, que se trasladan a Galicia para servir de médico en un monasterio de Urense. Allí van a descubrir un mundo y unas costumbres particulares. Y Marina se ve interesada por la medicina, por la botánica, pero esto es mal visto porque dice que la mujer se tiene que dedicar a sus quehaceres en lugar de a estudiar. Luchará contra las convicciones sociales de su época, el amor y la libertad, y se verá inmersa en una aventura que guardará un secreto de más de mil años. Luego, la otra historia es, en nuestros días, John Becker es un antropólogo que trabaja localizando piezas históricas e investiga una leyenda. Nada más llegar allí para investigar la leyenda de los cuatro anillos de los obispos, se encuentra inmerso en la aparición de un cadáver en el huerto. Este hecho hará que Becker, acompañado por el sargento Soca, se interne en los bosques de Galicia buscando respuestas y descendiendo por los sorprendentes escalones de nuestro tiempo. El segundo libro que os voy a presentar es novela realista. Se titula Antonia y es de Nieves con Costrina. La editorial es la esfera de los libros. Desde la primera página se enmarca la ciudad de Madrid y los personajes de la novela. La novela Antonia gira en torno a la figura de la protagonista, que es Antonia y sus familiares y vecinos en Madrid, antes de la guerra civil y después de esta. La novela nos relata las peripecias que tanto ella como los demás tuvieron que ingeniarse en una España empobrecida y famélica, además de todo sufrimiento que padeció gente analfabeta y sin acceso a los estudios. Antonia representa aquella generación sufridora que luego con la llegada de la democracia se dedicó a ayudar a sus hijos en todo aquello que ellos no pudieron tener. En la novela se nos abre una retaila de sucesos reales con tintes ficticios donde muchos de los lectores españoles se verán identificados. Pese a que la democracia se instaló en España hace mucho tiempo, todavía persiste la memoria del malvivir de antes. Existe un realismo informativo sobre la realidad de aquella época. Incluso con fotografías en blanco y negro de Antonia. Es la vida de una mujer que pasa de tener la calle como única escuela a jugar en bolsa a los 70 años. Otra de las obras que os voy a presentar es El hombre en busca de sentido. El autor es Víctor Fram. Este es un libro de autoayuda. El editorial es Herder. El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Víctor Fram, que es el autor, nos narra sus experiencias en los campos de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento sintió que en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, desprovista de todo, salvo de la existencia misma, él, que todo lo había perdido, padeció hambre, frío, brutalidades, estuvo unas cuantas veces a punto de ser ejecutado. Pero éste pudo conocer, pese a todo esto, que la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. Fram reflexiona con palabras de esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdadera vida profunda que nos oriente y nos dé sentido a nuestras vidas. La logoterapia es un método psicoterapéutico que lo creó él y se centra en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros? El hombre en busca de sentido es una lección existencial. El siguiente libro va a ser un libro infantil. Es un cómic. Os he preparado un cómic para los más pequeños. Este es un cómic que hemos introducido en la biblioteca, nuevo, cuyo autor es Fermín Solís. El título es Astroratón y Bombillita. Y es la primera parte. Son tres partes que se titula Parece que chispea. Esta es una colección de cómics que es muy divertida para los primeros lectores. El título presenta a los dos protagonistas de esta aventura espacial. Fermín Solís crea una historieta sobre un ratón que se ha perdido, pero no en el parque o un centro comercial. Se ha perdido en la inmensidad del espacio. Menos mal que cuenta con la ayuda de Bombilla y de su amiga Caca. A lo largo de las viñetas en las que se estructura esta simpática aventura de humor escatalógico y de ficción, se encontrará también con personajes como El rey de los chicles, Patator, y a través de ellos se encontrará el camino de vuelta a casa. Y ya para terminar, os voy a presentar un libro de Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes. Este es un libro juvenil que se titula Amanda Black. Va a ser una saga y es una herencia peligrosa. La colección de Amanda Black es el nuevo tráiler dirigido a jóvenes lectores con su primer volumen titulado Una herencia peligrosa. Espera ser una saga, ya que están preparando la segunda y la tercera parte que saldrán en junio y en septiembre. Son aventuras repletas de misterio, de acción trepidante y con un ritmo frenético. Amanda Black es una niña que acaba de cumplir 13 años. Cuando era un bebé, sus padres murieron y se quedó a cargo de su tía Paula en un humilde piso y casi no tenían dinero para comer. Pero todo cambia cuando un misterioso mensajero aparece ante la niña y le entrega una carta. Así la joven se entera de que es heredera de la mansión Black y de algo más que tendrá que descubrir por ella misma. En el nuevo hogar conocerá una vida llena de aventuras y de secretos, nuevas amistades y el origen de novedades cambios que está empezando a sufrir. La historia está llena de acción y de giros que sorprenderá a los lectores y los mantendrá enganchados hasta el final. Bueno, pues esto es todo y espero que os guste y que vengáis a por ellos a buscarles a la biblioteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!